Muy buenas a todos, soy Heldok y estamos en Minecraft para seguir con Dimensional Jumper, este, el saltador de dimensiones, malafacas. Y aquí tenemos el pene. Ahí seguro que haya algo, eh. A lo mejor tenemos que ir más adelante, no lo sé. A ver, nivel 6. Vamos a intentar hacer el 6 y el 7 al menos. Ey, ey, joder, como peta aquí siempre, por Dios. Vale, vamos a investigar un poquito. Es el segundo de nieve que nos... ¿Y esto? ¡Hola! ¡Qué escalones más chulos! A base de nieve de esta. Muy bien. Ah, mira, hay casas. ¡Oh, Dios! O sea, ya es que vamos a hacer parkour. Hay caramelos. ¿Lanza ítems para guiarte? ¿Qué coño? ¡Ah! Mira, se oye ahí. Anda. Pero es el tronco central. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser un follón que te cagas. ¿Y esto? Parecen mini hamburguesas. Bueno, mini, maxi, en todo caso. A ver. ¿Qué hay por aquí? Tenemos que investigar un poquito. Por aquí hay un sitio donde no podemos pasar. A lo mejor con esto... No, seguimos sin poder pasar. Vamos a dar una vuelta por aquí detrás. A ver la garganta. Por aquí... ¿Dónde se entran los sitios? ¡Ah! ¡Cojones! Esto azul no se puede abrir, no. No. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! No, no. ¡Ah! Oye. Genial, ¿eh? O sea, le he tirado... Le he tirado la botella y la he perdido. ¡Ay, Dios! Es que me pasa por hacer el borrico. Venga, hombre. ¿Se te quita la lava o no? Gracias. ¡Ay, Dios mío! Que ya le he liado en un momento. Tengo que volver aquí, supongo. ¿Y dónde están la... eso? Estaban en el primer nivel, pero no sé si... ¿Pero quiero ir al primer nivel? Vamos a primer nivel. No hay problema. Joder, como peta. Dejarme aquí unas. Y ya está. Y hala. Volvemos. Ahora sí. Nivel 6. No me han gustado las casas esas, ¿eh? ¡Oh! ¿Y esto de aquí arriba? Bueno. A ver. Por aquí no puedo saltar tampoco. Para que lo miro. Ah, pero por aquí sí. ¡Eh! Ah, vale. Coño, claro, se estanquean. ¡Oh! Lo sabía. Salto y pa'lante. Muy bien. ¿Para qué estoy haciendo esto? Pues no, no sé. ¡Ay! ¡Cojones! Salto y pa'lante. A ver. Volvemos. ¡Hop, hop! Vale, a ver. ¡Hop! Muy bien. A ver. No, cuidado. ¡No! ¡He saltado! Me cago en la leche, ¿eh? Vale. Vale. Tengo que llegar hasta ahí. ¿En serio? ¿Y ahora? Salto y pa'lante, ¿será? Me cago en... Me cago en el mapa este que me está troleando ahora. Ahora voy a saltito y pa' atrás. ¡Ay, Dios! A ver. Tenemos que conseguir las levers. El mapa está muy chulo, ¿eh? O sea, el que lo haya hecho, tío... Se merece un premio, tío. Madre mía. Vale. ¡Eh! Relájate. Geldo, relájate. Y ahora me paso. Es que no me lo creo. Se me está... Se me está complicando, ¿eh? La tontería. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! A ver. Vale. Ahora aquí estoy un poquito para adelante. Saltamos. ¡No! ¡Me cago en todo! El último intento, y si no, ya lo hago fuera de cámara. Pues que si no... Os vais a estar aquí tragando como salto media hora. Vale, vale. 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 Hop. Y ahora es por aquí, ¿no? Más o menos. ¡Uh! Sí. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Por Dios. O menos mal. Vale. De aquí tengo que saltar aquí. ¡Ay, Dios! ¡Hop! ¡Hostia! ¡Si está aquí! Tremendo. No puedo darle desde aquí. ¡Oye! Me cago en la leche. A ver si bajo uno. Vale. ¡Bien! Ha costado, pero ha sido posible. ¿Dónde está la lever? ¿Dónde está la lever? Vale. Tenemos una lever. Que tiene que ir aquí. Claro, falta otra. ¿Cómo no? Me encanta la decoración de todo esto. Está muy chulo. Vale. Aquí hay bloques volando. O sea que es evidente, ¿no? Tengo que hacer algo aquí. Coño. ¡Ah, coño! Mira. Vale. Y tengo que llegar hasta aquí. Que no sé cómo llegar. Tengo que saltar desde... ¡Hala! ¿Qué me estás diciendo? ¿De verdad? ¿Tengo que hacer todo ese recorrido? No. Tiene que estar mal algo aquí. Espérate. A ver si dentro hay algo... Diferente. Los cojones. Hay algo, ¿no? Aquí no hay nada. Por aquí es por donde hemos entrado. Sí, por aquí es... Por nada. Vamos para afuera. ¡Joder! ¿Cómo he llegado al tejado? Saltando desde aquí. No, desde aquí no llego. Esta gente está loca, ¿eh? ¿Cómo pretenden que llegue? Desde aquí a lo mejor. A ver. A ver, porque es que yo tampoco lo tengo claro del todo. Se supone que tengo que saltar de aquí a aquí. Todo ese recorrido hasta llegar a la palanquita, ¿no? Pero como... Como subo. Algo estoy haciendo mal, ¿eh? Algo estoy haciendo muy mal, además. Por aquí no hemos venido, ¿no? Creo que no. ¿Hemos venido por aquí? Ah, sí. Es que luego hemos cambiado al... Al cielo, este. Ya la música suena, pero alta de cojones. A mí. No sé a vosotros, pero... ¡Hostias, tío! Estoy con todo el lío en la cabeza, ¿eh? Cuestiones. ¿Cómo llega este tejado para luego empezar a saltar, no? Es que a lo mejor no es así tampoco. O sea, ¿entendéis? ¿Y esto que pone aquí? Lanza ítems para guiarte. Es que no tiene sentido ninguno. Tin, tin. A menos que haya algo invisible, no creo, ¿no? No habría sido tan cabrón el tío. De todas formas, si hubiera algo invisible... ...debería poder verse así. Por el cuadrado que hay. No, no creo que haya nada invisible, hombre. ¿Estamos locos o qué? Eso es de locos, ¿no? Hola, qué follón y qué cacao mental, ¿eh? ¿Y esto? O sea, te caes aquí y ya no puedes salir. Ah. Bueno, mueres. Tampoco es que sea... ¿Y por qué hay esto aquí? ¿Por qué hay esto aquí? Por las paredes no hay nada tampoco. ¡Hostia, eh! ¡Qué follón, eh! ¡Lo juro! ¿Y ahora qué? O sea, es que aquí no puedo saltar. Tampoco, ¿no? Pero si es que me dice que tengo que venir por aquí o algo, ¿o qué? O sea, eso es lo que parece, al menos. Pero es que es lo que... Estamos otra vez en la misma. O sea, aquí no hay nada. Ahora, es que no hay absolutamente nada. Y yo ahora mismo tengo... ¡Mirad! Voy a hacerlo fuera de cámara, ¿vale? Cuando lo consigamos... O cuando consiga saber qué cojones pasa. O qué hay que hacer. Vuelvo y... Nada. Os lo enseño. Vale. Hasta ahora. Vale. Ya lo he entendido, más o menos. Si no peta esto. Vale. Tengo un stack entero. Y es que he hecho una tontería, pero con una casa. Porque resulta que aquí... En este baúl... Aquí tenemos un montón de estas. Pero bueno. A ver. ¿Qué es esto? Vale, vale. Creo que ya he encontrado, más o menos... Qué bien los perros ladrando, ¿eh? Claro que sí. ¡Putos perros! Vale. Parece que... Más o menos ya se han callado los perros. A ver. Es que he encontrado esto que no me había fijado antes. ¿Qué estáis diciendo? Madre mía. ¿El tío este? A ver. ¡Hop! Muy bien. Hostia, cuando me caiga tengo que hacer el recorrido entero. Madre mía. Espérate. Espérate. Hombre, puedo saltar ahí directamente, ¿no? Casi mejor y todo. La pregunta es... ¿Aquí puedo bajar? Sí. ¿Está en línea lo que tengo que saltar luego? Sí. Vale. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a estar aquí sin hacer nada. Debería saltar aquí directamente. ¡Hop! Bien. ¡Bien! ¡Vamos, Keldor! ¡Ya! ¡Uh! Muy bien. ¡Y! ¡Uf! ¡Uh! No sé ni cómo he llegado. ¡Por Dios! Vale. Ahora sí que no tengo ni idea. De por dónde... ¿Para dónde tenía que tirar? Vale. Aquí se supone que está una de las torres, ¿no? Sí. Vale. Recto. Que sí, que sí, que sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡No me dejas salir! ¡Déjame salir! No me dejas salir. ¿Me he quedado con la leche? Ya me he quedado bugueado. No puede ser. Y claro, si lo rompo luego no podré salir, ¿no? ¿O qué? O sea, no podré salir. No podré... Avanzar. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! No, tío. No quiero salir ahora. Joder. En fin. No. Fuera. ¿Me cago con la leche? Ya vale. Con esto. Joder. Encima es... Es hielo lo que hay ahí. No puedo... Tirarme. Joder. Menudo nivel, ¿eh? Creo que conforme vamos avanzando se va haciendo más complicado. Pensaba que no se notaría tanto. Parece que sí. A ver. ¡Hop! Muy bien. Venga. ¡Uh! Tampoco creo... Creo que no hace falta correr tanto, ¿eh? Pero bueno. ¡Hop! ¡Uf! Ahí sí que pongo... O sea, me pongo de sprint y todo, ¿eh? Pero bueno. Luego recto, creo, ¿eh? Creo que era para allá. ¡Hop! ¡No puede ser! No hace falta saltar tanto, por lo que veo. Hombre, son dos bloques en realidad, ¿eh? Aquí son... Tres, creo. ¡Joder! Mira que se me da mal el parkour, ¿eh? Se me da mal de cojones. A ver. Todo para llegar a por la puñetera paganka. Paganca. Sí. Pocezo. A ver. ¡Venga, Geldo, que tú puedes! ¡Has nacido para el parkour! Sí, sí que se puede sin correr. Vale. Esto es lo que no se podrá sin correr, supongo. Ah, pues sí, ¿eh? Ah, bien. No hace falta arriesgarse tanto. Madre mía, el último nivel tiene que ser... Party Rock. ¡Me cago en la leche! Pues no se llega así. Ah, pues si bajo uno... Y luego... Vengo por aquí. Saltito de esos asquerosos. Otro saltito para adelante. Y luego tengo que saltar al árbol. ¡Joder! Oye, esto está complicado, ¿eh? Vamos a ver. Si no lo consigo en esta, lo hago fuera de cámara. Porque es que os estáis tragando un montón de... De... Pues de esto. De porquería de esta. Vamos a ver. Na-na-na-y. Ya, ya. Sí, ya lo tengo dicho en la serie Mirror's Edge. Soy el peor free runner del mundo. Pues imaginaos... ¡Ay, Dios! Haciendo parkour. ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Venga, que podemos! ¡Tirirín! ¡Tirin-nin-nin! Me refiero bajando ahí. Creo que... Desde aquí. Sí. Vale. Ahora era. ¡Coño, no hace falta! No hace falta. ¡La madre que me...! Vale, vamos a ver. Otra vez aquí. ¡Vamos! Tengo que correr. ¡Uh! Vale. 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 ¡Hop! ¡Vamos! Vale, y estaba en el infierno. O sea, desde aquí tengo que... ¡Vale! ¿Echo, no? Sí. Lo tengo. Vale. ¡Joder! No sé de retirar el hielo, ¿no? Cuando estoy en llamas. No. Pero parece que se ha apagado. De una forma un poco rara. Bueno, lo tenemos. ¡Uh! ¡Qué mal se me da esto, eh! Por favor. Soy lo peor del mundo haciendo... Parkour. Parkour. ¡Me cago en la leche! ¿Y dónde estará la otra? ¿Qué es esto? Vale, no sé. No me lo señalan por aquí tampoco. ¿Dónde está la otra? Me tengo que haber dejado alguna. Pues yo solo he visto esas dos. A lo mejor es que hay alguna más. A ver. ¿Por aquí puede ser? Porque por... Este bloque en concreto no lo hemos tocado. Creo. Sí que hemos tocado por aquí, tío. Ahí abajo hay algo. Tiene que haber algo seguro, ¿no? Ahora lo estoy diciendo por decir, ¿eh? No tengo ni idea. ¡Ay, coño! Y no me dejan pasar. ¡Qué cabrones! A ver alguna forma de... ¡Joder! Ha pensado todo, ¿eh? ¡Madafaka! ¿Mejor corriendo? No. Ni de coña. Yo digo que a lo mejor puede estar ahí. Hay un web ahí importante. Vale. Entonces hay que ir por aquí. Vale. Vamos a ver. Más o menos creo que lo tengo calculado. ¡Eh! ¿Ah? ¿Habéis visto eso, no? Que se me ha quedado ahí atrancado. Esta venda ha sido error mío. Eh... Sí. ¡No! ¡Uh! ¡Me cago en la leche! Por aquí no puedo hacer nada, ¿no? No. ¡Ay, Dios! Vale, estoy. Para que veáis que no estoy usando el creativo en ningún momento, ¿eh? ¡Por si acaso! A ver. Hostia, pero ya estamos en la misma. Me he quedado atrapado. ¡Ay, Dios! ¡Ole! Buena. Vale, tiene que estar aquí. Dime que está aquí, ¿eh? Por favor. ¿Eh? ¿Aquí hay algo? Sí, pero ¿qué hay aquí? ¡No! No entiendo nada. ¡Cojones! Ahora tengo que volver hasta ahí. Se me está haciendo de largo. Yo creo que... Creo que vamos a hacer solo este nivel. Por lo largo que se está haciendo. Vale, otra vez aquí. Os enseño otra vez el chat, por si acaso. ¡Hola! Que se está congelando, tío. ¿Qué dices? Vale, es por ahí sí o sí. O sea, no hay más. ¡Oh! Que hay un cofre aquí. ¡Cojones! ¡Eso es otra cosa! A ver. Hostia, ya lo hemos salido. Esa sí que es buena. ¿Cómo cojones salgo yo? ¡Ahora! Como sea que desde aquí abajo puedo hacer algo. No, me caigo, tío. Es que... ¡Ah! Menos mal que mantengo los objetos. Pero bueno, así no deberíamos haber salido, pero yo, ¿eh? Tiene que haber alguna forma para salir. ¡Madre mía! Siempre que entro a un nivel se me laguea esto. Queda a gusto. ¡Vamos a ver! No he acabado de entender esto. Lanza objetos para guiarte. No lo entiendo. Pero bueno. Igual es que lo he hecho... Lo he hecho una forma que no era la correcta, ¿vale? Dime que no hay más, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué cojones, tío? ¡Hostia! ¡Que la he pulsado! ¡Estaba en el pasillo! ¡Qué susto, tío! A ver cuánto llevamos de grabación. Llevamos 20 minutos. Lo vamos a dejar ya. A ver. Sí. Creo que lo vamos a dejar ya. Es que si no, luego para subirlo, tío, es... Es un horror con mi internet. Pues nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis like, favoritos, compartir el vídeo y... Sobre todo comentar. Me interesa saber vuestros comentarios. ¿Qué opináis? De este mapa. Este ha sido jodido. No me quiero imaginar el 7. Y no me quiero imaginar el 8. Pero bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y hasta otra. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal, ninoni! ¡Suscríbete al canal, ninoni! ¡Dala, like si te ha gustado! Y si quieres, suscríbete al canal, ninoni! ¡Dala, like, manda, faka! ¡Ninoni! ¡Dala, like, manda, faka! ¡Ninoni! ¡Dala, like si te ha gustado! Y favoritos, si te ha gustado más, ninoni, 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 ninoni!